Pues, no me parece muy bueno este perro. Pues, mató al perro del jarocho. ¿Y saben cómo es este negocio? Pues, más o menos. ¿Más o menos? Sargento. Sí, señor. Sarge, llévate a este perro para atrás. Vengan conmigo. Esta es mi empresa. No pago impuestos, no hay huelgas, ni sindicatos. Puro billeye limpio. Una que otra pérdida de vez en cuando. Este es el MAC. Ha sido mi mejor business. Está viejo, pero le entra sabroso todavía. Esa camioneta me la compré con lo que me dio a ganar. Nos podemos asociar tú y yo. Tú pones al perro y yo pongo la lana de las apuestas. Y de lo que saquemos, vamos micha y micha. ¿Cómo ves? Pues, va. Sale, carnal. Solo que el trato sea por ocho peleas. Y de ahí vemos cómo jala este negocio. Órale. Pero antes quiero calar a tu perro y que se tope con el MAC. Pues, ya vas. Nomás que te va a costar cinco mil pesos, pierdo gano. Maestro. No digas pendejadas. Oye, pero ¿qué tal si tu perro anda matando al mío? ¿Y qué tal si a mi perro le dan la arrastrada? Ay, pero yo todavía no me compro una camioneta como esa. Te voy a dar dos mil quinientos. ¿Te pasa? ¿Va? ¡Condón! ¡Vaí tal MAC! Toma tu parte. Chilis, muero. Nos soltamos a las tres. Tú cuéntale. Uno. Dos. Tres. Ya, ya, ya. Ya estuvo bueno. Quita a tu pinche perro. Sarge. Hace una vuelta el sabadaba a las doce. Vamos a darle la revancha al pelostieses del jarocho. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!